Consentida Consentida, adelante Va, tú puedes Fabi Consentida, adelante la línea de victoria, para unir a dos naciones diferentes, para amarnos sin tener manera alguna, sin un ser rico que pueda interponerse, luchar por conseguir lo que yo quiero, y que nadie se interponga entre nosotros, Guatemala y México verán sus frutas, dos naciones para amarnos sin ser dichosos, gracias Bravo Fabiola, muchas gracias